...en este carnaval, en esta cuarta edición del Carnaval de Río en San Luis, así que todos queremos tener una declaración de Mirta. Su palabra, su sensación, la escuché muy emocionada en lo que fue la salida de Andrea Rincón, una Mirta a punto de quebrarse, te diría, porque el cariño de la gente se siente y la verdad es de gran impacto. Así que, está llegando Mirta Legrán, Toti. Sí, se viene el encuentro, eh, señores. Vamos viendo, vamos viendo. Atención, le digo a toda la República Argentina, se viene el encuentro, Marina Calabró y Mirta Legrán. Bien, ahí fue su encuentro, Marina. Sí, ese auto está por detenerse para que se baje la madrina del carnaval. Ahí está, Marina, vamos. Lujo de esta segunda noche en vivo de carnaval. ¿Cómo le va? Bien, muy emocionada, un recibimiento maravilloso, fantástico. Nunca imaginé verme en esto, nunca, pero estoy feliz, muy contenta, muy contenta y muy emocionada. Se nota y se emociona, se te ven las lágrimas en los ojos, Mirta. Se te ven las... Ahí está Marina, hablando con Mirta. Ahora ya vamos a recuperar el audio con muy buena onda, Mirta Legrán, hablando primero con Dali Ferreira, después con Andrea Rincón y más tarde en la última posta, en este gran esfuerzo, en esta gran producción y con un equipo de lujo que preparó América 24 con Liliana Parodi, con Hernán Figueroa, con Pablo Petiti y todo el equipo de producción de América 24 para que en toda la República Argentina y en Duplex con Canal 13 de San Luis se pueda ver esta gran fiesta, que es el Carnaval de Río en San Luis, en la Ciudad de la Punta, en Potrero de los Funes, por cuarto año consecutivo. Ahí la vemos a Mirta que sigue tirando besos, continúa emocionada, radiante. A ver, Dalis, contame un poquito lo que viste del vestido, ¿no? Ese vestido impactante, casi de Martín Fierro, ¿no? Por supuesto, Toti, yo creo que Mirta no descuidó ni un solo detalle. Como bien lo dijo ella, está muy emocionada y sabía que este evento era muy importante, es muy importante y la verdad no quiso ser menos. Por eso te digo, al día de ayer me sorprendió el look y cómo estaba producida Susana Jiménez, que es mucho más sencilla y hoy Mirta, ¿no? Que no descuidó ningún detalle. Los colores son colores vivos, colores de carnaval. Como hoy, por ejemplo, tiene los colores del vestido de Marina también, que está muy, le dije a Marina, que es muy de carnaval. Me impresionó la buena energía, me impresionó lo dada, la verdad que saludo a todo el mundo, se sacó fotos con todo el mundo. Está muy contenta, es lo que transmite el Carnaval de San Luis. La verdad que acá hay una alegría, la gente es súper educada, la gente la quiere pasar bien, la gente quiere divertirse. No importa qué edad tenés, no importa de dónde venís, no importa tu capacidad, porque hay mucha gente aquí también que participa aquí en el Zambódromo con capacidad diferente. Y esto es el Carnaval de San Luis, esto es alegría, esta es la belleza, esto es la cultura. Y Mirta destacó muy bien también la labor, en su momento Rodríguez A. Y ahora Bolli, el actual gobernador de San Luis, porque hay una infraestructura importante, acá hay un trabajo de mucha gente, de puntanos, que han trabajado todo el año para que esto se haga realidad y que por supuesto han tenido ingresos gracias a esta movida. Bueno, a ver, hablaste, Dalis, de Marina Calabró, ¿no? Y su vestido casi carnavalesco, casi carioca. ¿La podemos enfocar un poquito a mi compañera? Gracias, especial para el Carnaval el vestido. Pero muchas gracias, Toti. ¿Qué es lo que es esta figura? Gracias. La verdad, le agradezco tantos el ojos que me ha dado en estas dos noches de carnaval. Es una de las mejores cosas que me llevo. A ver. ¿Podemos, a vueltas, miren, dedicar a Gonzalo Mbrosi? ¿Sí? Para Gonzalo Mbrosi y Mario, que se están siguiendo desde algún punto de la Argentina. Está hermosa, Marina, ¿eh? Sabés, Toti, que fue muy impactante el encuentro con Mirta, hacía rato que no charlaba con ella, más allá de alguna pequeña diferencia que espero esté subsanada. Eso no se notó, ¿eh? No, la verdad que no, una mujer cálida y la noté profundamente conmovida. Cuando te hablaba, cuando les comentaba acerca de las lágrimas en los ojos de Mirta Legrán, les juro que no exageré, espero que esto se haya podido transmitir a través de la pantalla de América 24, de Canal 13, de San Luis. Realmente la noté conmovida, una mujer que, como vos bien decías, Toti, no necesita, no necesita trabajar, no necesita salir y limpiarse. Pero siempre le viene bien un mismo, ¿no? Pero le encanta, le encanta ese contacto con la gente y recibe el aplauso del mismo. Mirá, Matute, amiguito, Matías Salé. Porque digo, Marina, Mirta que hace, a ver, el año pasado no hizo televisión, ¿no? Y claro, es una histórica, una consagrada, no necesita estar en la tele todos los años para recibir esta muestra de cariño, pero ver que se aleja un poco de la televisión y sin embargo... Sí, por lo menos de los almuerzos se aleja, ¿no? Lo que sigue en el corazón de los argentinos debe ser reconfortante para ella. Sin duda lo es y lo vemos en su excelente predisposición. Se la ve sonriente saludando a estas 25.000 personas que vinieron a acompañarla. Estalla el circuito internacional Potrero de los Funes. Esta es la segunda noche de la cuarta edición. Estamos en vivo para toda la Argentina. Desde Potrero de los Funes. Mirá, perdón, está llorando, Mirta, mirá. Sí, te lo dije, te lo adelanté. Ahí está. Te lo adelanté, Totino. Hay lágrimas en los ojos de Mirta. Conmovida, ¿eh? Conmovida por esta fiesta. Porque el Carnaval de San Luis, el Carnaval de Río en San Luis, es un espectáculo maravilloso, Marina. Sí, nosotros que lo estamos viendo por primera vez en este... Por lo menos vos estuviste hace un par de años. Sí. Sí, en el 2013. Nos encontramos con... A ver, uno está acostumbrado a ver experiencias fuertes en el deporte. Un Boca River. A ver, bueno, dejáme decirte que este Carnaval es un poco el Boca River del espectáculo, ¿no? De la alegría. No, están como locos que quieren ver a las chicas, así que a disfrutar de una linda noche acá en San Luis. Acá en Potrero, que es hermoso. Hay un lago acá enfrente divino. Escuchamos a la señora. Mirá, bienvenida a ver a las chicas. A ver, Andrea y Silvina, te mandamos un beso, Silvina. Un beso enorme. Beso, beso para todos. A ver, escuchemos a la madrina que está inaugurando el Carnaval. Con esta provincia maravillosa, que es un ejemplo para todo el país. Un beso para todos. Chau, chau. Gracias, muy amable. Y ahí hablaba la señora Mirta Legrán inaugurando esta segunda noche de Carnaval. Y con su clásico chau, chau, ¿no? Sí, hasta le pusieron la música a los almuerzos cuando ingresó. Y qué lujo se ha dado el gobernador Claudio Poggi, ¿no? Ayer fue a recibir de la mano a Susana Jiménez. Hoy a Mirta Legrán, la lleva allí del brazo hasta su mesa, donde está también el ex gobernador Alberto Rodríguez Sá. Con Mirta Legrán, nada menos que ya se puso los zapatos, tranquilos. Y está caminando hacia su lugar. ¡Gracias!